¡Hola sexys! ¿Cómo están, corazones de melón? En esta ocasión, bebecitos, quise recrear a uno de mis personajes favoritos y es Divine, que era esta figura, personaje de los 70s, 80s, que siempre me ha encantado su look, entonces quise alocarme e intentar hacer esto, que fue una verdadera locura hacer esto. No fue tan fácil como se ve, así que si quieren aprender a hacer este look maravilloso, divino. Keep watching, bitches. Y pues nada, bebecitos, vamos a comenzar este súper reto. Y es que es la primera vez que voy a hacer este maquillaje, así que vamos a divertirnos un rato. Y lo primero que voy a hacer es pegarme las cejas, entonces voy a apoyarme de una barra de pegamento, esta es la de Office Depot. Y lo que voy a hacer básicamente es aplicar la pega como del lado contrario de mi crecimiento y después con un cepillito la voy a hacer como hacia la dirección contraria. Y bueno, bebecitos, ya fuera de cámara me probé esta calva que compré ya hecha en Artie City, aquí en la Ciudad de México. Me costó 300 pesos y la verdad es que, o sea, se podría hacer esta calva, pero sería mucho más tardado. Entonces, bueno, esta es la talla grande, que yo creo que me hubiera quedado bien una mediana, pero era lo que había. Esa época de Halloween, todo el mundo está comprando calvas. Y ya detrás de cámara marqué mi oreja, marqué el centro, marqué la otra oreja y la voy a recortar con ayuda de Gustavo, que aquí está conmigo. Entonces, con unas ligeritas me va a ayudar a recortar por acá. Y pues nada, a ver que todo esto salga bien porque si no queda la primera, pues no podemos ir a esta hora que ya es de noche por otra. Así que lo voy a hacer fuera de cámara para que todo esté como más tranquilo. Y ahorita nos vemos. Solo voy a recortar por acá. Ya que la calva está recortada, ya es momento de pegarla. Y antes me apliqué un poquito de pegamento en las patillas porque si estos pelitos se me pegan con el látex, literal, se me van a arrancar. Entonces apliqué un poquito por allá y corté un poquito en la parte de atrás. Igual dejé mi cabello suelto de acá porque en realidad con la peluca no se va a notar esta parte. Ahora lo que vamos a necesitar son hisopos y látex líquido. Y con eso vamos a comenzar a pegar esta calva de manera súper cuidadosa. Yo creo que esto va a ser lo más difícil. Una vez que ya está pegadito solo la parte de aquí, con eso va a ser suficiente. Lo demás no se va a alcanzar a ver por la peluca. Igual lo vamos a ir dejando así para ir viendo cómo se va bien. Si quieren ver un video como de solo calvas o una explicación más a profundidad y que yo también explore este mundo de las calvas más, pónganlo en los comentarios para que hagamos más personajes calvos. Ahora llegó el momento de pegar un poquito de látex solo en el contorno para que se una al momento de que apliquemos la base y no se vea como una línea. Entonces voy a aplicar solo en la línea de la calva. Ahora voy a darle otra pasadita cuando se seque esto y ahorita nos vemos. Y ahí quedó, baby, ya con un poquito más de látex por acá. Ahora lo que voy a hacer es sellar todo con un polvo traslúcido. Este es el polvo de RCMA. R-C-M-A. Esta es la primera calva que hago color piel. Ven que lo había hecho para chiclosa, pero esa era morada, entonces como que era mucho más fácil de difuminar. Así que el reto de esto va a ser hacer ver la calva color piel. Entonces yo he visto en algunos tutoriales que ponen naranja para neutralizar y después la base. No lo he hecho, lo vamos a intentar, esperemos que funcione. Y para esto tengo esta paleta de correctores de los Studio Finish. Son en crema y viene un tono súper naranjoso que es este de aquí. Y bueno, bebés, a manera de golpes voy a ir aplicando. Recuerden que esto solo va a quedar en la mitad. No se va a ver toda la calva. Y bueno, bebés, ya quedó el color naranjo uniforme. Le puse un poquito de polvo traslúcido y ahí viene lo bueno. La verdad es que traigo nervios. Y voy a tomar el tono que es de mi piel de la paleta de correctores. Y lo voy a aplicar básicamente en la calva y en mi piel. Ay, esperemos que esto cobre vida bien. Y bueno, bebecitos, ahí está básicamente con la base. Que por cierto, es en crema porque si aplica líquido no se va a lograr porque esto es como una especie de plástico. Entonces lo que voy a hacer es aplicar del tono oscuro. Y voy a ir haciéndole un poco de contour a este personaje. Entonces voy a agregar un poquito de dimensión. Ahora sí, bebés, para ser muy honesta, nunca he maquillado, nunca me he maquillado yo sola como de drag queen. Ni había tapado la ceja, ni nada por el estilo. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de construirme la cara de Divine. Por cierto, bebés, este es el delineador de Maybelline Eye Studio. Y bueno, bebés, así me veo. Fue rarísima, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahora lo que voy a hacer es pintar como toda el área del ojo con una sombra en crema blanca. No sé. Estoy nerviosa, la neta, la neta. Voy a usar esta brocha que tal vez necesite una más grande, no lo sabemos. Vamos a intentarlo. Ahora con este delineador azul de Bisú voy a marcar mi nuevo párpado. Y bueno, bebés, ahora solo voy a difuminar un poquito el azul hacia arriba. Ser drag no es tan fácil. Y bueno, bebés, por cierto, la paleta que estoy usando es de NYX, es la Elements Water. Bueno, ahora voy a tomar un tono clarito para que esto se mezcle. Ok, está perfecto. Voy a hacer la línea súper alta con este delineador en pluma de NYX. Ahora vamos a aplicar el glitter y voy a aplicar este tono de NYX. ¡Nenix! Es el Glitter Brilliance en el tono 06. Y lo voy a pegar con el pegamento para brillo de Glam Beauty. Bueno, ¿cómo la ven? Y bueno, bebés, ya soy Liz Taylor de American Horror Story. No, es broma. Falta la parte de abajo de los ojos. Y me voy a delinear el ojo de blanco. Ya que ahora sí, bebés, pasó la parte más cardíaca del maquillaje. Creo que ahora sí les puedo contar quién es Divine si no conocen a este personaje. Yo conocí a Divine porque cuando vivía con Luis Rivas, resulta que me dijo, te voy a enseñar una película que te va a asustar. Prepárate, porque a Luis le gusta mucho el cine de arte como súper creepy y extraño. Y me puso esta película que se llama Pink Flamingos. Que es una película de John Waters, un director como de los 70s, me parece. Y eligió a Divine como protagonista para ser una de las películas más bizarras que ha visto el cine. Justo la estábamos viendo antes de empezar este video. La estaba reviendo para acordarme de que iba la película. Y, o sea, es terrible, bebés. Entonces, para mí eso significa Halloween. Bueno, bebés, ahora estoy pegando las pestañas. Ya pegué en este lado, pegué dos. Una para dar volumen y una para dar un largo más largo. Igual siento que están muy pequeñas para el personaje, pero es lo que tenemos a la mano. Lo que sí estoy haciendo es aplicándolas como no pegaditas a mi línea, sino que un poco separadas. O sea, como que el delineado nos da la oportunidad de ponerlas un poco más arriba. Voy a aplicar polvo blanco en la parte de los ojos para que resalte. Y voy a aplicar bronceador para que dé contorno. Rubor para que se vea así como colorida. Obviamente voy a aplicar iluminador, aunque ella no usaba en ese momento. Obviamente tenemos que poner iluminador. Y llegó el momento de los labios. Estoy aplicando primero Whirl, ahora este labial de MAC, que es de la colección de Mariah. Y finalizando con el gloss de Patrick Star. Y decidí agregarle como con un delineador negro el contorno. Y para el lunar, igual con un delineador líquido, voy a hacerlo súper grande porque parezca verruga. Me voy a cambiar y ahorita nos vemos, bebés. Y bueno, bebés, están listos para verme. Estoy muy, muy, muy feliz con el resultado final. Creo que ya con la peluca, con los aretes y con el vestido completo que mi amigo Adrián Muñoz me hizo el favor de hacerme. Que les voy a dejar una foto del look completo por acá. Creo que esto ya tiene toda la vida posible. Llevaba años queriendo hacer este look. Pero no sé, es que Divine me inspira tanta libertad. Y como que siempre fue un personaje que me impactó la primera vez que lo vi. Y dije, wow, me encanta todo lo que representa la libertad. Tanto sexual como de género que tiene. Que quiero algún día hacerlo. Que por cierto, no les terminé de contar, bebés. Pero Divine, o más bien, en Divine se inspiraron para hacer el personaje de Úrsula en La Sirenita. Todo está en internet por si lo quieren buscar. Es una historia bastante larga. Y bueno, bebés, espero les haya gustado tanto como a mí este tutorial. Y les recomiendo que vayan a buscar la música de Divine. Vean a ver quién era. Y nos vemos en el próximo videíto, mis amores. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!